Trabaja Solamente da vueltas Solamente da vueltas Ves hijos y sus pies fueron muy grandes 5 años nena Un chuchu No, después no se va a caer Se va a caer Otra vez Ready? No se va a caer 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 Pero no se va a caer No se va a caer este perrito es una maravilla, puedo correr y el tambien corre pero bueno que, entonces si ponen sus pesitos ahi en las ejercicios de pesito y yo tambien hago ejercicios, a mi es bien facil de moverlo es bien facil de moverlo y el tambien hace ejercicios, luego hacemos ejercicios este niño no se quiere meter, el esta haciendo un drama queen ahora vamos a casa vamos y mirando a este enano que esta bañando, no tengo los dos ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? cortamos no 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 pero linda la